Mírala como se venea, me tienes loco y uno huella que algún flow va a ir. Y tu figura, me gusta como te menea, tu piquete y tu flow bailando de modo así. Esto es pa' que baile, mueve la cintura y dale pa'l suelo, que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile, mueve la cintura y dale pa'l suelo, mañana amaneces encima de mí. Guayna, 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 mami baila, baila, pa' que lo bailen, bebé, pa' que lo muevan, bebé. Guayna, 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 mami baila.